El próximo 15 de agosto vamos a tener nuestra segunda feria de empleo de la ciudad, vamos a estar en el centro cívico con más de 60 compañías de todos los giros y de una vez aprovecho para invitarlos atentamente tanto a los medios como a la ciudadanía. Ya nosotros consideramos que estén aproximadamente unas 25 o 30 maquiladoras, unas 15 empresas comerciales, 10 empresas transportistas, 10 agencias aduanales, de tal manera que podemos conjuntar un promedio de 60 empresas ofreciendo más de 1.500 vacantes. El próximo 15 de agosto en el centro cívico estaremos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La facilidad que tienen las empresas en el mismo momento en que vinculan, las empresas como tú ves siguen trayendo sus laboratorios, su aplicación de psicométricos y sus exámenes médicos iniciales que hacen previos a la contratación, de tal manera que el ciudadano en dos o tres días puede colocarse.